Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al aniversario, al cuarto aniversario de Naruto Blazing Y hoy gente, vamos a ver que es todo lo que de momento ha traído esta primera parte del aniversario Y digo primera parte porque obviamente faltan cosas por llegar, entre ellas un Blazing Festival y un Blazing Bass Yo ya prácticamente tenía seguro de que no íbamos a empezar el aniversario con un Blazing Festival De hecho lo estuvimos hablando ayer en el directo por la noche, que os recomiendo como siempre seguirme en Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción Y hago directo lunes, miércoles, viernes y domingos de 10 a 12 de la noche, así que os recomiendo seguirme porque ahí comentamos bastantes cositas Y ayer estuvimos hablando de que no tenía sentido que empezásemos el aniversario con un Blazing Festival Porque básicamente acabábamos de salir de un Blazing Festival que era el de Asura Con lo cual, ¿qué han hecho los señores de Blazing? Pues empezar el aniversario con un banner de Legendary Ninja, un banner de 7 estrellas Y la verdad, como veréis, me quedan poquitas perlas y es que he sido de los estúpidos que se han estampado teniendo bastantes poquitas Con lo cual, tendréis, insisto, el vídeo de Summons también próximamente Si no, pues bueno, también lo tenéis en mi canal de Twitch, que también lo tenéis en la descripción y os recomiendo, insisto, seguirme Pero de igual manera, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver un poquito todo lo que son todas las novedades Y todo lo que está por venir, insisto, aún faltan cosas por llegar Vamos a empezar con el nuevo Login Bonus Login Bonus en el cual vamos a poder conseguir bastantes perlitas Sinceramente, me ha sorprendido porque no me esperaba ni la mitad de las perlas que han dado en este Login Bonus Y eso no quiere decir que sean muchas, pero significa que son más de las que, por norma general, dan Actualmente estamos en el día 2, en el día 5 ya han dado esos primeros tickets, esos primeros 10 tickets Y aparte también esas 5 perlitas, lo cual se agradece bastante Pero lo importante no son solo las perlitas, sino que también son esos tickets que estáis viendo Que son los verdes, que serían para personajes de Blazing Festival Y los rojos, o los tickets que tiene Naruto con el Rasengan, que serían para los personajes de Blazing Bus Que obviamente, como me he logueado hoy, esta tarde, en el día 2, pues vamos a tener estos 10 tickets en forma de singles En los próximos minutitos, al final del vídeo básicamente Aparte de eso, también tendremos, pues obviamente, perlitas todos los días Y como estaréis viendo por ahí, tenemos también participaciones de la lotería O por lo menos lo que yo creo que serán participaciones de la lotería ¿Qué es lo que pasa? Porque como cada celebración vamos a tener una lotería En la cual vamos a tener oportunidad de conseguir cositas en forma de perlitas Ya sabéis que por norma general, por cada participación de la lotería vamos a conseguir 5 perlas Y en el caso de que consigamos algún premio superior, pues lo veremos un poquito más adelante Todas las perlas que podemos llegar a conseguir También estaréis viendo que hay un ítem que a lo mejor muchos de vosotros no reconoceréis Que os lo enseñaré dentro de muy muy poquito Os diré todo lo que es dentro de muy muy poquito Pero al fin y al cabo, insisto, vamos a poder conseguir tickets para sumonear prácticamente todos los días Y también perlitas para seguir sumoneando en los próximos banners o en estos que estaban actualmente Pasamos directamente con lo siguiente Que sería obviamente que como cada celebración están busteados todos los eventos Tenemos la mitad de estamina y conseguimos el 3 por la experiencia que por norma general conseguimos Y aparte de eso están todos los eventos activos Además de que por entrenar siempre vamos a tener al mínimo, como mínimo, perdón, un huge access Lo cual se agradece bastante para entrenar sobre todo los personajes de la 5K League Así que si no tenéis personajes de la 5K League entrenados es el mejor momento para hacerlo Pero bueno gente, aparte de que tenemos nuevos eventos Vamos a hablar de algo que es bastante importante Que es la introducción de una nueva mecánica en Naruto Blazing Esto no es algo para nada novedoso Porque lo hemos visto en muchos otros gachas En particular en el Grand Cross Que es uno de los juegos que más tocamos en el canal Pero bueno, ya lo habíamos visto en otros juegos Por ejemplo en el Legends Que serían los Skip Tickets Sinceramente yo agradezco muchísimo la entrada de estos eventitos O de esta mecánica Y es que básicamente vamos a poder utilizar a partir de ahora estos Skip Tickets Para poder esquipear la misión Cosa que se agradece bastante Podemos hacerlo un total de por ejemplo 7 veces Gastando simplemente nuestra estamina Cosa que insisto se agradece muchísimo Obviamente estaremos gastando nuestra estamina Podemos elegir el equipo para hacerlo Para así conseguir experiencia con dicho equipito Insisto, esto es una mecánica que agradezco bastante Cosa que está bastante bien Y no os voy a mentir Me he guardado la sorpresa de saber Si se puede hacer en el Ninja Road Estoy prácticamente seguro de que no se va a poder hacer A ver, veamos A ver si por ejemplo dando la Challenge Podemos ver que aparece ese maravilloso iconito De los Skip Tickets Sinceramente de verdad no lo creo Vamos a hacer un Team Setup Vamos a hacer un Select All No, Select All no, perdón Vamos a hacer un Select de estos automáticos Para ver si por lo que sea suena la flauta Pero ya os digo yo que No lo veo nada, nada, nada factible Vamos a dar la Challenge Y por desgracia en el Ninja Road No se puede hacer A ver, era lo más normal Era de esperar Así que, bueno Totalmente comprensible De igual manera Pues bueno, la introducción de estos nuevos Skip Tickets Nos va a venir muy pero que muy bien Para hacer cosas como las diarias Cosas que normalmente nos apetece Bastante poco farmear Y también, obviamente Algunos eventos que queramos farmear Ya sea Merchants y Missions O Impacts La verdad es que se agradece bastante Pero bueno, nuevos Skip Tickets Y como os mencionaba También tenemos el evento de la Lotería Con el cual vamos a poder conseguir Unas cuantas perlitas En el caso de que tengamos algo de suerte No aparece por aquí Así que simplemente vamos a meternos en Notice Y vamos a Importar Notice Y vamos a ver cuáles son los premios de la Lotería Tal y como estamos acostumbrados Pues bueno, tendríamos el primer premio El cual se llevaría 2000 perlas Segundo premio 761 perlas Y aparte por aquí Tercer premio 400 perlas Cuarto premio 200 perlas Lo cual está bastante, bastante bien Yo con llevarme algún premio Que no sea el de participación Que es el que me llevo Absolutamente siempre Ya os digo yo de verdad No os voy a mentir Que absolutamente nunca Me he llevado un premio superior Al de participación Con lo cual me haría Muchísima ilusión Poder conseguir algún premio superior No os preocupéis Porque mucha gente Aún no sabe Que los tickets Aparecen por aquí Vale gente Una vez Vayáis consiguiendo los tickets Que insisto Se consiguen con el login Os van a aparecer En esta En esta En este banner En esta sección del evento En los cuales podréis ver Cuantos tickets tenéis Pero no os tenéis que preocupar Simplemente logueandos Todos los días Vais a conseguir todos los tickets Y consiguiendo todos los tickets Vais a tener las participaciones No he contado Cuantos tickets Vamos a poder conseguir Pero imagino que como siempre Serán 5 Lo cual se traduce en mínimo 25 perlitas Así que perfecto Obviamente las conseguiremos Al final del evento Y las podremos utilizar A nuestro gusto Las podremos utilizar Donde nosotros queramos Así que perfecto Nos pasamos con La siguiente información Que serían las Nuevas misiones limitadas Nuevas misiones limitadas En las cuales podemos conseguir Tickets de estos También de Summon Lo cual se agradece bastante Porque obviamente Podemos conseguir muchísimos No he mirado Si hay misiones Que escalen Es decir Si ahora yo por ejemplo Hago las 5 de misiones Si luego tendré una de 10 O si tendré una de 15 O si tendré una de 20 O si tendré una de 30 Os lo iré confirmando Posiblemente en los comentarios Así que Estad atentos a los comentarios En el comentario fijado Os pondré Si estas misiones escalan Que es algo que tengo que aún Que comprobar Así que Sin más Podremos conseguir más Tickets de Summon Aun si no escalan Podemos conseguir bastantes De por aquí Y como siempre Pues tenemos las misiones Limitadas habituales En las cuales podemos Conseguir ítems Muy importantes Para hacer Awaken A los 6 estrellas A 7 estrellas Y también pues bueno Los típicos Para hacer Limit Drake Que siempre vienen Muy pero que muy bien Y son bastante escasos Así que Perfecto Estas serían las nuevas Misiones limitadas Y nos pasamos Y nos pasamos Con los nuevos 3 panel Mission Y es que No contentos Con ponernos uno Nos han puesto 3 Y nos han enseñado Uno más Bueno Nos han enseñado Nordax Pero nos han enseñado Uno más El primero Vamos a poder conseguir Un total de 30 perlas De elo Creo que eran 30 No sé si eran 30 Pero un montonazo De perlas Lo cual está bastante bien En el cual vamos a poder conseguir Al Naruto Que os enseñaré Dentro de muy poquito Que es un Naruto Básicamente de celebración Lo cual se agradece bastante Por fin No nos han puesto Al maldito Naruto Seicho otra vez De celebración Cosa que agradezco Y aparte También teniendo en cuenta Que es el cuarto aniversario Nos han puesto Otro panel mission En el cual podemos conseguir También más recompensas En forma de acquisition stones Que no son acquisition stones Como tal Sino que son acquisition stones Shards Pero podemos conseguir bastante También alguna que otra Ninja Pearl Cosa que se agradece Y en el podemos conseguir Al terminar A este minato Que estáis viendo Por aquí arriba Que es una auténtica preciosidad Y es muy Pero que muy bueno El problema Que muy posiblemente No nos los den con dupes Y que tengamos que gastar Acquisition stones en ellos Tan buenos como para gastar Acquisition stones en ellos No creo que sean Con lo cual muy posiblemente Se queden en la box Sin mucho uso De igual manera Pues bueno Llegado el momento Quien sabe Si alguno de vosotros Querrá utilizar Sus acquisition stones En estos personajes No es algo que recomienda A priori Pero bueno Están bastante bien Tanto el Naruto Como el minato Aparte de eso Tendríamos otro panel mission En el cual vamos a poder conseguir Ítems de awaken Para los 7 estrellas Que obviamente nos van a venir muy bien En el caso de que Alguno de vosotros Pueda pulear a los dos Porque ya os digo Que es bastante complicado Hacer awaken a 7 estrellas A estos personajes Es muy pero que muy complicado Te piden muchos materiales Los cuales muchos de ellos No vais a poder conseguir En este evento Pero bueno De igual manera Los podemos conseguir Porque tanto aquí Como en los nuevos eventos Que os voy a mostrar Podemos conseguir Esos ítems de awaken Que insisto Son muy pero que muy escasos Aquí tenemos Tres nuevos eventos Tryout En el cual podemos probar A Naruto 7 estrellas Y es que si nos metemos En este evento Aparte de conseguir Obviamente cumpliendo Esas condiciones de victoria Esas perlitas Nos dejan a un Naruto 7 estrellas Para que lo probemos Cosa que se agradece bastante Para que así Si por lo que sea Quieres probar a los personajes Antes de decir Por cual de los dos tirar Pues podéis Pasaros este evento Antes de hacerlo Y simplemente Darle caña Y luego decidir A que banner tirar Al final del vídeo O en un vídeo aparte Os diré si recomiendo Tirar a estos banners Porque creo que Hay que tener en cuenta Muchas cosas Pero de igual manera Pues bueno Aquí tendríamos Estos dos 7 estrellas Que podemos probar Así que bueno Tenéis la opción De hacerlo Más allá de eso También tendremos Este evento de super impact En el cual podemos conseguir Aparte de también Alguna que otra perlita más Si no recuerdo mal También ítems de awaken Para estos 7 estrellas En particular ya sabéis Que el más difícil de conseguir Sería esa banderita Necesitamos dos Para hacer awaken A un personaje De 6 estrellas A 7 estrellas Así que a darle caña A este evento Que tengo entendido Que es bastante complicadito Posiblemente lo tengáis En el canal Así que lo iremos viendo Aparte de eso Nos han metido Otra vez el evento De Iruka Sensei Como en cada celebración Como estamos acostumbrados Cada vez que nos lo pasemos Conseguiremos una perlita Y aparte de eso Tenemos el rookie mission Que lo han reseteado En el cual vamos a poder conseguir 5 perlas Por pasárnoslo Simplemente con el equipo body Luego tendríamos 3 perlas Por pasárnoslo Con equipo skill Y una perla Por pasárnoslo Con equipo hard Es un evento Super sencillito En el cual nos están Regalando perlas Y un personaje A día de hoy No merece tanto la pena Pero que está bastante bien Que sería esa Sakura Que era una de las pocas Healers del evento body Que había en su momento Así que a darle caña Simplemente por lo menos Para completarlo Y ya estaría Así que nada Poquito más que decir Simplemente hay que darle Caña a los banners Que sería Hablar de los dos Banners de tickets Que ya os había mencionado Anteriormente Banners de tickets Los cuales Podemos conseguir los tickets Insisto diariamente Ya sea por login Y también por esas Misiones limitadas Pero aparte También tenemos esos dos Nuevos banners De personajes Siete estrellas Que sería tanto Naruto Esto es una señal Voy a tirar un single A Naruto ¿Es esto una señal? Vamos a tirar un single A Naruto Insisto Ya veréis mis summons En los próximos días Porque Uff Uff Ha sido Ha sido tenso Ha sido tenso El día de hoy Pero bueno Veréis mis summons Próximamente Vamos a ver si tenemos suerte No lo creo Sinceramente Aquí tenemos un platita Es lo que hay No se puede hacer Absolutamente nada Quizá acabe tirando En este vídeo Estos tres singles Que me quedan Pero de igual manera Vamos a tirar principalmente Los tickets Que hoy Al ser el segundo día De login Pues hemos conseguido Esos diez tickets De Blazing Bus Así que vamos a ver Si tenemos suerte Aquí tenemos el banner De Sasuke Y aquí tenemos el banner De Naruto En ambos dos No hay personajes De Blazing Festival Sino que simplemente Están estos dos Y los personajes De cinco estrellas Normales Es decir Que no pertenecen Ni a Blazing Festival Ni a Blazing Bus Aquí tenemos el ticket De los tickets De Blazing Festival Que vamos a tirarlo Me ha salido una caguya Por cierto Uy esto no lo tendría Que haber dicho No lo sé gente A ver si tenemos suerte Y salió un duradito No Por desgracia no Aquí puede salir cualquier cosa Es como si Básicamente tuviésemos Los multis gratis Cosa que mucha gente Echa de menos Yo también Pero personalmente Agradezco más Que sean de este estilo Personalmente Sé que hay mucha gente Que no estará Que no pensará Lo mismo que yo Pero yo personalmente Agradezco que sea De este estilo Que sean más ¿Cómo decirlo? Simplemente Farmeables Que te cueste un poquito Por lo menos conseguirlos Por cierto En el caso de que tiréis A los vanes de los siete estrellas Tirad tirando multis Porque cuando tiréis multis Vais a conseguir Moneditas Las cuales podéis canjear Por el personaje de siete estrellas Un total de 750 perlas Son necesarias Para conseguir las monedas Suficientes Para poder comprar A un personaje siete estrellas O al Naruto O al Sasuke Vosotros decidís Cual de ellos conseguir Pero los singles No te dan monedas Cosa que me ha llamado Muchísima atención Yo creo que deberían dar Porque no cuesta absolutamente nada Tirar singles Y que te den las monedas Pero bueno El hecho de que Se quieran garantizar De que tires los multis Pues hace que En los singles No consigas Las monedas De sumon Así que simplemente Tirad multis Pero mi recomendación Es que si no tenéis Más de Literal Sé que esto va a sonar Muy absurdo Para algunas personas Que a lo mejor Lleven jugando poquito Si no tenéis más de 1300 perlas No tiréis a estos banners ¿Vale? No tiréis De verdad No tiréis Porque 750 perlas Son necesarias Para asegurarte Al menos uno de ellos Obviamente podéis tener suerte Y sacarlo antes Pero es bastante complicado Es lo que hay Y si por lo que sea Tenéis que tirarlo todo Pues quedaros con mínimo 400 Para los próximos banners Que puedan llegar Las próximas semanas Pues yo creo que sería Lo más inteligente Pero si ya cada uno Pues debe hacer Lo que cada uno Buenamente quiera Así que vamos a tirar Estos singles Vamos a ver si tenemos suerte Si sacamos algún doradito más Aquí pueden salir solo Bueno Pueden salir Blazing Bass No pueden salir Lo Blazing Festival Me haría bastante ilusión Sacar a Shisui Me haría bastante ilusión Quizá El Naruto El Naruto Sage Lo tenía ya Creo que sí El Naruto Sage Lo tenía ya El que no tenía Era el Naruto De las tres colas Bueno Con sacar alguna carta nueva Yo soy bastante feliz Shisui sería la perfecta Pero bueno Cualquier carta realmente Me haría bastante Bastante feliz Cualquier carta que no tuviese Pues esa Tenten Que la tengo 99 de suerte Y que no la he usado en mi vida Pues realmente Pues no me hace mucha ilusión No lo voy a negar gente Así que vamos a ver La lástima es que no te dejan Tirarlos todos seguidos Doradito Dame un Blazing Bass No es un Blazing Bass Es un buen dupe Creo que la tengo también Con todos los dupes Con lo cual no me sirve de nada Pero bueno No me puedo quejar Porque esta carta Por lo menos es útil Aunque para mí ya no Pues bueno Es una carta decente Esquipeamos de nuevo Porque por desgracia No han cambiado Las animaciones de Summon Cosa que me hubiese gustado Bastante que hicieran Pero no lo han hecho Es lo que hay De hecho la comunidad Está bastante molesta Con este Con estas unidades nuevas De 7 estrellas Tendréis los análisis De este Naruto Y de este Sasuke Lo antes posible Tengo intención de hacerlo De otra forma distinta Así que voy a tener que esperar Como mínimo Hasta el jueves Para poder hacerlo De la forma que yo quiero Pero los tendréis No os preocupéis Así que lo iréis viendo En los próximos días Pero ya os digo Que son dos auténticos animales Obviamente Son dos 7 estrellas Son los dos muy Pero que muy buenos Así que Bueno Pues sí Merece la pena tenerlos Pero de nuevo Recordad que el banner Esto no sé si es algo que he dicho El banner de los 7 estrellas Dura todo el mes Hasta el final del aniversario Así que podéis tranquilamente Esperar A ver que sale A ver si os interesan más Los Blazing Festival Si os interesan más Los Blazing Bass Y luego si tal Tirar Pero lo más inteligente Es esperarse Hasta que se termine El aniversario De verdad Es lo más inteligente Así que vamos a terminar De tirar estos tickets Es posible Que los tickets Que vaya consiguiendo En los próximos días Me los vaya guardando ¿Vale? Y los tire todos En un vídeo Al final del aniversario O cuando los consiga todos ¿No? Pero bueno Por lo menos estos Los vamos a tirar Ya que los tenemos Y que esta mañana Ya he tirado los 10 De Blazing Festival En directo Que insisto Sé que soy pesado Seguidme en la descripción Directos lunes Miércoles Viernes Y domingos En Twitch No hemos tenido suerte Dos dorados Ninguno de ellos Útil para mi La Yuguito E2 Es bastante decente Así que vamos a tirar Los últimos 3 singles Al banner de Naruto Y ya está Si estoy tirando Al banner de Naruto Será por algo gente Ya os podéis hacer Medianamente una idea Sería bastante bonito Ver un scroll azul En estos singles Pero no va a ocurrir Porque obviamente No va a salir ni siquiera Una animación De dorado garantizado Pero bueno Es lo que hay Soy un greedy Soy un ansias Y no puedo evitarlo Estas perlitas Si que las he estado Farmeando yo tranquilamente Aunque esta mañana Se me ha ido la mano Totalmente Pero bueno A partir de ahora Las perlas que vaya consiguiendo Van a ser de cara A los próximos banners Que vayan apareciendo Que obviamente Pueden ser bastante interesantes Tengo bastante miedo De lo que pueda aparecer Como personaje de cabeza De cartel De Blazing Festival Bastante Bastante miedo No sé Esto de los LR O de los 7 estrellas En Blazing Que te pidan 750 perlas Pues mira Si que es cierto Que prácticamente Puedes conseguir Esas 750 perlas En dos meses jugados Totalmente free to play Pero yo para este aniversario Venía muy muy mal preparado Así que pues mira Me ha tocado Me ha tocado hacer ciertas cosas Que me han hecho bastante triste Así que nada más gente Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo De nuevo Sabéis que agradezco muchísimo El apoyo en este tipo de vídeos Tendréis Mi opinión sobre el aniversario Si tirar o no A estos banners En los próximos días Aunque ya os lo he dicho por aquí Y también los análisis de personajes Tanto de Naruto como Sasuke En los próximos días Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!